Siguiendo los pasos de la tradición, la guanceta de cerdo ibérico Sierra de Monesterio está elaborada con métodos artesanales, curada a la sal y envasada al vacío para su adecuada conservación. De aroma y sabor únicos, este producto es un ingrediente indispensable en la cocina ya que aporta un toque insuperable a una gran variedad de recetas.